Sí, tú, sí. ¿Qué harías si te dijera que existe una forma de combatir la contaminación por plástico en los mares? Quédate para saber qué es esto. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a Ecotec.tv. En el día de hoy estaremos hablando acerca de Ocean Cleanup. Y es que se trata de una tubería con una longitud de alrededor de 600 metros en forma de U que irá desplazándose con la ayuda de las olas y del viento. Esta se ubicará entre la isla de plástico que queda entre California y Hawái. La recolección de residuos sólidos plásticos atrapados se realizará periódicamente por medio de embarcaciones. Posteriormente sean llevados a tierra y serán procesados para la fabricación de nuevos productos plásticos. El plan es reducir a la mitad la cantidad de contaminación en esta zona cada 5 años. De modo que para el año 2040 casi todos estos residuos hayan desaparecido. Y es que algunos expertos se encuentran escépticos ante esta iniciativa y a pesar de las pruebas pilotos que se han hecho en el mar y las simulaciones en software nadie sabe si el experimento funcionará. Esto se debe a que se temen daños contra la biodiversidad marina pero los ingenieros de Ocean Cleanup sostienen que tienen medidas para prevenir esto. Y dato muy importante, ¿por qué hasta ahora es que les vengo a comentar acerca de este proyecto? Pues porque el día 8 de septiembre del 2018, es decir el sábado de la semana pasada, se lanzó por primera vez el proyecto de manera oficial. De tal forma que en las siguientes semanas estaremos recibiendo información acerca de cómo funcionará. Recuerda, no olvides suscribirte en nuestro canal, además estaremos montando contenido muy jugoso. Puedes seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como ecotec.tv Espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en la próxima. Bueno muchachos, y como lo prometí desde deuda, los comentarios del video pasado fueron de Un saludo para todas y todas.